Pero papi, páreme de aquí ya, que tengo la rodilla pelada Por mi que se te exploten las rodillas, eso te pasa por desobedecerme Papi, pero ya hombre, yo tengo como 3 horas de rodillas Ah, mira que bien que tu lleves el tiempo que tienes de rodillas Tu estas viendo ese sol que esta allá arriba Si, yo lo estoy viendo, porque papi Porque cuando ese sol se vaya y vuelva de nuevo Ahí es que yo te voy a quitar el castigo Dianya, dianya, dianya papi, pero cual fue el mal que yo le hice a usted Que cual fue el mal tan grande, que no recogiste la popó del perro No limpiaste tu habitación Y por último, te hiciste pipí en la cama, tan grande que tu estas muchacho Papi, pero no me crucifica así, que yo soy su hijo Lamentablemente lo eres, lamentablemente Hombre papi, quítenme el castigo por favor Que no, y no me vuelva a decir nada Que no te voy a quitar el castigo ahora Y me voy Miren al niño, le pusieron del castigo Que fue lo que paso, te pusieron del castigo por no fregar lo trate Si tu no te vayas ahí, cuando yo me pare aquí te voy a hacer regallera Ay, mira como tiemo del miedo Hey amiguito, váyase de aquí si no quieres que le de dos cocotazos Escúcheme don, ya me voy ¿Ves? Que no sirve para nada, mira como se burlan de ti los muchachos, eso es increíble Alessander ¿Qué es lo que dicen las familias por aquí? Oh sobrino, ¿qué usted se dice jincado? Ay mi tío, por favor, páreme de aquí, dígale a mi papá que me quite de aquí, de rodillas Párese de ahí hombre, que dijo su tío favorito Pero dígale mi tío, para que él no me vaya a pegar Que se pare de ahí, le estoy diciendo Su papá no es loco de ponerle la mano delante de mí Mi tío, muchísimas gracias, yo me iré para la habitación Vaya y haga lo que usted quiera, que su papá y yo tenemos una conversación pendiente Ven, ven acá, que tú y yo tenemos que hablar Pero venga acá mi hermano, ¿qué es lo que le pasa a usted? Usted se está poniendo malo, ¿eh? del caco No mi hermano, lo que pasa es que ese muchacho no se está portando nada bien No, pero usted no lo puede poner de rodillas por tanto tiempo, las cosas no son así Es que ese muchacho nada más quiere estar con el juego ese de Free Fighter Y no hace el oficio aquí en la casa Papi, yo puedo salir a jugar con mis amigos No, te dije que no Váyase a jugar, le dije yo, su tío favorito Gracias mi tío, lo amo mucho, por eso es que me gusta que usted venga a mi casa Mi hermano, mire, usted no tenía que decirle que se vaya Es que ese muchacho se está portando mal Y va a seguir haciendo la cosa mal Cállese, que tú eres una generación nueva y usted no entiende eso Eso crees tú, Raputín, eso crees tú Pero ya, cambiando de tema Dime cómo usted está yendo en el trabajo nuevo No, hombre, mi hijo, yo no tengo suerte con los trabajos No me digas que te votaron Así mismo, mi hermano, me votaron Oh, tú verás, se lo dirá a mi tío para que te dé lo tuyo Dígase a la que usted quiera, mujercita Tú verás, tú verás, yo se lo diré ahora mismo Ay, míralo llorando, hombre Y mi tío, papá, mi panda cogió Él se fue Y tú sabes lo que significa eso ¿El qué? Que te va a poner de rodillas de nuevo Ah, tú, 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 tú eres Bokú Tú, tú, tú eres Bokú No soy Bokú Claro que sí, ¿cómo que no? Si, 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 tú bajaste en el cielo volando Y tienes tu traje de naranja Eso no importa, imbécil No soy Bokú Que sí, que sí, tú eres Bokú Tú eres Bokú El que mataste a Freezer, a Majin Buu Y a muchos villanos, tú eres Bokú Ay, que no soy Bokú, idiota Y entonces, ¿quién tú eres? Soy Bokú ¿Y qué fue lo que yo te dije? Bokú ¿Y cómo que tú te llamas? Bokú, se dice Bokú, no Bokú Lo que pasa es que me confunde No importa, vine porque te hacen problemas Y vine a ayudar ¿Está bien problemas? ¿Cómo así Bokú? O sea, que viene Freezer por mí No, idiota, el problema es aún más fuerte ¿Qué? Viene un villano más fuerte que Freezer a matarme Y Bokú me va a salvar Bokú me va a salvar Que emocionante Se lo voy a contar a mis amigos Espérame Uy, no, espérate, no te vayas Espérame Ah, ese es el problema Ella está aquí en la tierra ¡Loco! Allí, mira Allí no tan lejos Está Bokú ¿Qué por allí está Bokú? Sí, Bokú El que vuela y tira mucho, mucho Kamehá Así, así, por la mano Tú tú estás volviendo loco, muchacho Goku no ama asistir los animes Es más, pero ven Vamos a portar lo que tú quieras Ven Que él está allí Ven, 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 ven Fue que te tiene un con una pide en la cabeza, muchacho O te caíste de la cama Fue el que amanecite así Pero si tú no quieres venir ¿Cómo tú lo vas a ver? Porque ven, ven ¡Mira Bokú, ahí te lo dije! Bokú, es Cite el que tira mucho, mejor, muchacho Porque es el duro, es el duro de lo duro, marido Ay, pero será verdad Pero ese no era Goketa Oye, Bokú ¿Por qué no fuimos de una vez? Quería mostrarle a mi amigo que tú es Cite Que tú eres de verdad Escúchame bien, mojón Mi tiempo aquí en la tierra casi se acaba ¿Pero cómo así, Bokú? ¿Por qué tú te puedes quedar en mi casa a vivir? Mira, no hay problema con eso Bueno, mi papá, que es como medio loco Pero él te conoce también De él se trata el problema Porque tú sí te has ido a la casa ¿Qué? Espérate, espérate, Goku Que me está llamando mi amigo Dime Sí, sí, ven Que todavía él está aquí Goku va a ser mi amigo Él va a vivir en mi casa Él va a vivir en mi casa Yo, sí, él me va a salvar de un villano Que es más fuerte que el Freezer ¿Verdad, Goku? No, no, espérate, Goku ¡Goku! Ay, Goku ¡Goku! Mira, muchachos de la mierda Tú y yo tenemos problemas serios Papi, mira Goku estaba aquí ahora mismo Se fue volando por ahí Por la nube se fue Goku te voy a dar yo Por no bajar la mierda Que dejaste en el inodoro Te lo dije Que estabas en problema Imbécil Camino pa' la casa ¿Qué? Camino, coño Dale, métele el pasito ahí No Te lo quito los cinco Está bien, está bien Dale, dale Eso, métele el bailecito Eso, Tilín Eso, Tilín A la mierda, Tilín Wow, Tilín Oh, qué baila, Tilín Oh, oh A la mierda, Tilín Mira, Tilín ¿Qué yo te he dicho a ti De ese bailecito? Camina pa' la casa Y tú Que sea la última vez Que tú pongas a mi hijo A esa sinvergüencería Ok Ok, doña Pero yo le voy a decir algo Eso no es nada Que su hijo baile Pues mira, mi amor Tú lo que tienes que hacer Es agarrar y fabricar un hijo Para que lo ponga a bailar Pero con quién diantre Voy a tener un hijo yo Pues yo qué sé Mira a ver si tú quieres Conseguir una burra Pa' que lo fabrique con ella Pero ya te dijo Y te diente de caballo Que no se te olvide, Tilín Porque si viene aquí Con que se te olvidó Te voy a partir tu cabeza Tranquila, mami Que no se me va a olvidar A ver ¿Qué fue lo que yo te mandé a comprar? Dos libras de arroz Una libra de pollo Dos sopitas Y una Coca-Cola Eso mismo Vete Pero que no se te olvide, oíste Eh, Tilín ¿Para dónde vas, Tilín? A comprar una cosa, mami Tilín, te tengo 20 pesos Para que me hagas el bailecito Que tú sabes hacer ¿20 pesos? 20 pesos, Tilín Para ti solito Pero tiene que bailarme bacano Es que ahora no puedo Porque le voy a comprar algo, mami Hombre, Tilín Un ratico, nada más Es que se me va a olvidar El mandado Si me pongo a bailar Yantre, Tilín Ni porque son 20 pesos Oye, son 20 pesos Pa' ti solito Sí, pero mira Mi mamá te salió Para ver dónde estoy Yo me voy en BJ Está bien, Tilín Dale, vete Llega Pero cuando tú llegas a la casa Me llama por videollamada Pa' que me haga el baile Dale Está bien Mire, mami Ahí está todo lo que usted me pidió No se te olvidó nada No, mami Ahí está todo lo que usted me pidió Todo Está bien Ponlo ahí Eso, me está llamando Tilín Dale, Tilín Métele el bailecito ahí estan pasando wird no la S traditions La S hay noárga La S haben Ihr alumno ¿J् Idiotas taijajajajajajajajajajajajajajjajajjajajajajajajajajajajajajajajjajajajajagejajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Ajá! 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 ¡Mira lo que te voy a decir! Ese globo me costó 150 pesos a mí y se lo estaba llenando de aire a mi hijo chiquito, ¿oíste? ¿Y a mí qué me importa esa vaina? ¡A ti no te importa, malvado muchacho! ¡Pero a mí sí! ¡Que fueron los únicos chelitos que yo tenía guardado! Y lo gasté en ese globo para mi hijo y tú viniste a explotarlo como se te dio la gana! ¡Mira mi amigo, eso no es mi problema! Y si vuelvo a comprar otro globo, otra vez se lo emploto! ¡Yo no sé cómo pueden haber niños tan mal criados como tú! Y cualquiera que te vea, a ti te compra. Pero no te apures, yo voy a hablar con tu papá, ¿oíste? Por mí tú puedes hablar con el presidente si tú quieres, cargaballo. ¡Mira mucho esto el diablo! 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 ¿Qué pasó amiguito? Ay, no te apures, yo te agarro, hijo de tu mamá No, de la tuya, cara de viejo Viejo es tu papá, malvado muchacho Pero no es feo ni extraño, así como tú estás de reto humano Es trajente tu mamá, muchacho, la mierda, no jodas conmigo O si no, ¿qué? ¿Qué tú vas a hacer, cara de vieja sin dientes? Muchacho, no te busques un caso conmigo, yo doy uno con cortazo bien duro Y yo se tiro una piedra bien fuerte, directo a la cabeza Ah, entonces tú me estás amenazando a mí No, 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 no No te apures muchacho de la mierda Que nadie puede estar tan mal, que no puede estar peor Yo te agarro, cariño Pero ¿y qué fue lo que él te hizo a ti? Oh, pero yo no me estaba tomando una chocorrica que mi mamá me dio Y ese malvado muchacho me la tumbó con un pado por abajo Oye eso, pero es verdad que ese muchacho es malcriado ¿A ti qué fue lo que te hizo? Yo, yo estaba soplándole un globo al hijo mío, chiquito Y ese muchacho vino con un vidrio y me lo explotó ahí mismo No, pero si yo lo agarro, le doy un cocotazo que dura una semana arrancándose Mira, hablando de él, míralo ahí donde viene Espérate que le he guardado los zumbos No, 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 tranquilo, tranquilo Déjalo que pase por ahí Cuando pase por ahí lo agarramos ¿Y ahora qué tú quieres? ¿Ve cómo te agarramos? ¿Tú quieres que te agarremos los dos y te denme un saco de palo ahora? Mire, yo vine a pedir disculpas y a devolverle lo que dice perder ¿Y eso por qué o qué? ¿Qué boca te picó ahora? ¿Qué quieres pedir disculpas ahora? Mi papá se enteró de lo que lo hice Y por eso me di una pela Y le vine a traer lo que le hice perder Tú ves, eso te pasa por necio Por tú hacer lo que tú hiciste ahorita No debiste hacerlo Y pásame el globo, ven, que se lo voy a soplar a mi hijo chiquito Tiene que estar llorando todavía Y dame mi chocorrica, ven Que no va a ser igual que la que mi mamá me dio ¿Qué? ¿Pero qué tú haces mirando? Vete de ahí Vete de ahí, gente, que me arrepiente y te dé lo tuyo Yo lo que le voy a decir antes de irme Que ese globo yo me lo metí por ahí por la naguita Y ese chocorrica lo escupí tres veces No, no, no Ay, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no